Atención, mucha atención, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en un despliegue. Se logra la detención en San Rafael, Jesús de Otoro, a dos integrantes de la banda delictiva denominada Los Chopilotes. Esta estructura criminal mantiene atemorizados a los pobladores de la aldea de San Rafael y sus alrededores, quienes se dedican a cometer distintas actividades ilícitas según la investigación por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, como parte de la intensificación de operaciones y respuesta a denuncias a pobladores de Jesús de Otoro, con el acompañamiento del Ministerio Público, le dieron detención en la aldea de San Rafael y a dos ciudadanos en una acción desarrollada en el marco de la operación Morazán II. Las personas detenidas responden a los nombres de Juan Alberto Mejía García, de 44 años de edad, conocido en el mundo criminal como alias El Cuzuco. La segunda persona detenida fue identificada como Orlando Mejía García, de 40 años de edad, conocido como alias El Zorro. Según su historial directivo, alias Cuzuco y alias Zorro son miembros activos de la estructura criminal denominada La Banda de los Chopilotes, quienes se dedican al asalto a mano armada, robo de viviendas y persona, importación ilegal y venta de armas de fuego. Al momento de la captura, se les decomisó dos armas de fuego, una tipo pistola, un revólver y siete cartuchos calibre .22 sin percutir, seis cartuchos calibre .22 sin percutir. Las armas decomisadas permiten abrir más líneas de investigación para determinar si fueron utilizadas en hechos violentos registrados en la zona durante los últimos meses. Las personas detenidas serán remitidas a los juzgados correspondientes por suponer los responsables del delito de deportación ilegal de armas de fuego de uso comercial en perjuicio de la seguridad del Estado de Honduras. Además, se trabaja en una línea de investigación que los podría vincular al delito de asociación ilícita en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras. Nelson González, les informó.